si quieres recuperar tu código de creador porque te deshabilitaron o porque no alcanzaste a llenar lo fiscal te explico rápidamente cómo tienes que hacerlo te vas aquí directamente del teléfono puedes hacerlo a la sección de preguntas frecuentes luego aquí bajas 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 donde dice cómo puedo ponerme en contacto con el equipo de asistencia puedes ponerte en contacto con tu equipo de asistencia aquí le haces clic aquí aquí le pones tu nombre tu correo la plataforma puedes ponerse es opcional desquile tus problemas y le puedes mandar captura de donde te sale que está deshabilitado tu código lo envías o puedes ponerte un chat en directo con el equipo de asistencia también directamente puedes hacerlo aquí pero por correo también te responde muy rápido lo hice por correo y fue bastante rápido pues en un chat en directo con una persona y te responden bastante rápido luego esto te muestro que para vez envías eso te puede demorar un poco en responderte me moro como hora y media nada más pero depende del día y todo eso respondió aquí una persona amigo que se contaron soportes jugadores epic games como que revisaron un poco lo que era mi caso yo que tenía enviar a otra persona para que me ayudara con eso luego eso hubo como 20 minutos después más o menos y me respondieron me dice en este caso se ha podido realizar los cambios necesarios para que pueda volver a formar parte del programa de apoyo a un creador en este caso recuerda que tienes que completar tu cuenta hiper wallet para poder continuar formando parte del programa en los próximos 60 días por supuesto no te voy a con esto estaré en casa de ayudarte y ya solamente fue eso y me devolvieron mi código de creador como demoré como dos horas pero puede demorar hasta dos días en que te respondan y no es tan complicado tu caso fue que no pudiste llenarlo o no pudiste llenar lo que fue lo fiscal y demás y te responden bastante rápido y como ven le voy a mostrar ahorita voy a entrar a fortnite para que vean aquí estamos ya ven en fortnite tenemos aquí apoyo un creador y como ven tengo mi código ya código guess y ya funciona ya funciona mi código nuevamente en fortnite es muy fácil la verdad es que es muy fácil recuperarlo solamente un poco de paciencia pero lo puedes recuperar así que si te gusta el vídeo no olvides suscribirse activar la campanita si veo que este vídeo tiene muchísimo apoyo voy a estar regalando el pase de batalla voy a comprarlo yo y voy a regalar otro así que pendientes con eso podemos regalar que pase voy a comprarme el el cruz fortnite que me dan el pase y los pavos que me dan voy a utilizar para regalar un pase de batalla pero necesito mucho apoyo en este vídeo así que pendientes y suscribirse activar la campanita si te ayuda este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo adiós cracks